Bueno y el buen tiempo nos acompaña para el inicio de esta semana laboral, poca nubosidad y la que hemos estado viendo que se ha formado es nubosidad baja, siendo arrastrada por esa brisa del noreste que está soplando entre 5 a 10 millas por hora en zonas de la costa. Actualmente las temperaturas están en los 79 para el aeropuerto de Miami, Fort Lauderdale con 78 hacia West Palm Beach, 77 los callos en el rango bajo de los 80. Hoy la máxima en el aeropuerto de Miami llegó a los 80 grados para la noche, que estamos esperando, cielos despejados, aire seco llegando a la región, 73 va a ser esa temperatura, vientos del noreste a 5 millas por hora. Y vean lo que va a suceder por lo menos hasta el miércoles y jueves de esta semana laboral, altas presiones en control se van a quedar con nosotros como les decía hasta el miércoles, no saldrán hacia el océano hacia el final del miércoles, mitad de la semana laboral. Y ahí es cuando vamos a experimentar un giro del viento y va a comenzar esa humedad a regresar a nuestra área. Hasta entonces la probabilidad de lluvia se mantiene baja. Amanecer mañana martes en la ciudad, estamos viendo que las mínimas serán de 66, 67, incluso más frescas hacia zonas del interior. Si usted es de los madrugadores va a necesitar un abriguito ligero. Hacia horas del mediodía, máximas entre los 81 a 82 grados y las temperaturas vuelven al rango de los 70 ya para las 10 de la noche. En cuanto al pronóstico marítimo, todo en calma, tendremos esa brisa del noreste entre 5 a 15 nudos, oleaje entre 2 a 3 pies, aguas de la bahía moderadamente movidas. Buen tiempo, como les decía, hasta el jueves. Ya a partir del viernes, y eso sí hay que prestar mucha atención, llega otro disturbio que nos va a dejar lluvias para el fin de semana e inicios de la próxima semana laboral.